Las hermanas Barnes llegaron de distintas ciudades de México y Estados Unidos para visitar a Doña Leonor, quien ahora descansa en el Panteón Yañez. Con cariño y gratitud, la visitaron para recordar su amor, sus enseñanzas y hasta sus regaños. Mi mamá pues era bien regañona, pero era una mujer muy fuerte, tenía muy buen carácter como para dirigirnos y gracias a Dios todas nuestras hermanas y nosotros fuimos muy buenas hijas y porque ella fue una madre muy buena y muy seria, nos llevaba por caminos correctos y yo pienso que fue la mejor mamá que Dios nos pudo haber dado. Coincide. Claro que sí, que si ella volviera y yo volviera a nacer y quisiera ser su hija, sí, sí quisiera volver a ser su hija. Doña Leonor falleció hace seis años y vivió 90 criando seis hijas y un varón, una familia que aún permanece unida. Ella nos decía, cuando yo no esté, yo no quiero que porque yo no esté, ya ustedes se separan. Estar juntos como familia, estar juntos como hermanos. Recordando anécdotas de su madre mientras arreglaban su tumba, así pasaron el 10 de mayo tres de las hermanas Barnes. En su corazón, su madre seguirá siempre presente. Con imágenes de Jorge Venegas, Alana Viña, Azteca Noticias.